De pelo blanco, la que me dio su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba. Dentro del corazón, madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, estrellas de tu santo, las destellas del cielo brillan en tu olor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madrecita querida. Es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, estrellas de tu santo, las estrellas del cielo brillan en tu olor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Amén. Amén. Amén.